La actriz mexicana Edith González, quien destacó por sus actuaciones en las telenovelas Corazón Salvaje, Salomé y Doña Bárbara, sufrió muerte cerebral a los 54 años. Víctor Manuel González, hermano de Edith González, aseguró que ella se desvaneció y pasó sus últimas horas de vida en el Hospital Ángeles Intern Lomas, ya que el cáncer que le fue diagnosticado en 2016 la volvió a atacar. Lamentablemente en el transcurso de la noche de ayer sufrió muerte cerebral, por lo que a la una de la mañana se decidió desconectarla para así cumplir con su última voluntad, pues Edith González le dijo a su madre, a su esposo y a su hermano que en el momento en el que ella estuviera dependiendo de las máquinas en un hospital quería ser desconectada. Toda la madrugada ella estuvo acompañada por su esposo, por su hermano y por su hija. Cabe recordar que en agosto del 2016 la actriz informó que tenía cáncer de ovario, por lo que comenzó un tratamiento de quimioterapia. Un año más tarde confirmó que había ganado su primer batalla contra la enfermedad. Sin embargo, en abril del 2019 tuvo que ausentarse del programa Este es mi estilo, debido a que tenía fuertes dolores en la zona abdominal. Descanse en paz, Edith González.